Estoy muy feliz por esta nueva convocatoria, es algo maravilloso para mí y para mi familia. Sin duda es el sueño de todos futbolistas representar a su país. Así que les dejo un fuerte abrazo a todos los hinchas de Ajín, mandarle un gran abrazo, desearle lo mejor y decirles que voy a dejarlo todo por esta selección. Así que les mando un abrazo gigante y que estén muy bien. Estoy muy contento, esta nómina me pone muy contento. Y la verdad, esto no me lo esperaba. Y mi familia estamos todos felices, mi abuelo vive al frente. Y los fui a saludar al tiro, muy feliz de parte de todo aquí. Cada experiencia en mi club y en selecciones menores me ha permitido un desarrollo personal, un crecimiento y sobre todo la posibilidad de seguir aprendiendo para desarrollarme como un gran profesional y sobre todo una gran persona. Y para un jugador es un orgullo vestir los clubes de la roja y vamos a darlo a todos.